Ya tenemos el placer de conversar esta mañana con Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad. Buenos días, feliz año. Muchísimas gracias, muy buenos días, feliz año a ustedes y al país. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Mire, hay cambios, hay nuevos esquemas. Expliquen usted cómo es que operan ahora las agencias de asistencia del gobierno. Bueno, Progresando con Solidaridad el Gabinete Social, ¿quién aplica lo de la doble ahora de 800 pesos a 1.650 pesos, de 800 mil personas a un millón de personas? ¿Cómo es que opera ahí? Bueno, definitivamente el sector social en República Dominicana se encuentra en una transformación profunda por disposición y visión del presidente de la República. Desde la campaña iniciamos un proceso de revisión de las políticas y las intervenciones sociales que se realizan, precisamente por la dispersión que conocemos. Es un sector que está plasmado de mucho paternalismo, de mucho asistencialismo. Y la idea del presidente Luis Abinader es ver cómo poco a poco vamos institucionalizando y formalizando y fortaleciendo también este tipo de políticas. Para eso se ha creado una comisión. Esta comisión está justamente en estos momentos revisando toda la legislación, el marco jurídico, las diversas instituciones que tenemos del sector social. Y en lo que nos compete a nosotros, que es ProSoli, como principal órgano ejecutor de las políticas sociales del gobierno, pues nos encontramos en el momento determinante de iniciar nuevos programas y de fortalecer los programas y las intervenciones que se realizaban. Justo a principio del año, el presidente anunció al país la decisión de, primero, continuar con los programas temporales por el primer trimestre, cuatrimestre del año, de Quédate en Casa, que era una petición, un reclamo de toda la ciudadanía. Y usted particularmente lo pidió y parece que el presidente se lleva de usted. Bueno, tratamos de llevarle buenos consejos porque estamos recibiendo día a día la situación de la gente. Si hay una institución que está en constante contacto con la población más vulnerable es ProSoli. Tenemos una red de voluntarios de 12 mil voluntarios en todo el país, representación en todas las provincias, en todos los municipios. Entonces recibimos directamente las preocupaciones de la gente. Entonces, motivados por eso, planteamos esta propuesta. Se estudió por casi tres meses junto al Ministerio de Economía, Hacienda, Presupuesto. Y luego, la decisión del presidente fue que se extendiera, claro, con otras modalidades, ya la gente sabe. Quédate en Casa inicia un desmonte ahora en enero. Es importante aprovechar para decirle a la gente, porque nos escriben mucho por redes sociales, ¿cuándo es el depósito de Quédate en Casa? Vamos a hacer, en vez de dos quincenas, como se hacía en el año pasado, a mediados de mes, y a final de mes vamos a hacer solo un depósito. En esta ocasión será el primer depósito de 3 mil pesos y de ahí se irá bajando de manera gradual hasta llegar en mayo a los 1.650 pesos de Súperate o la población de la doble, la famosa doble en lo que trabajamos en la campaña. Y entonces, el depósito para la gente que está pendiente de Quédate en Casa este mes iniciará cerca del 20 de enero. O sea, que no va a ser antes. Que estén pendientes, que no se preocupen, que la gente está, yo sé que muy ansiosa por saber cuándo será ese depósito, ya va a ser para cerca del 18 al 20 de este mes. Evidentemente, el programa ProSoli no ha tenido ni tendrá, por lo que se está ampliando, problemas de recursos. ¿Esto ha afectado a otras áreas que hacía ProSoli? Es decir, ¿usted no tiene ninguna preocupación con el presupuesto de esa área en el 2021? Siempre el presupuesto es un tema de preocupación, porque de ahí dependerá el alcance de los programas que nosotros tenemos. Pero como estamos muy claros que estamos en un momento de situaciones especiales, hay que priorizar en lo que es más importante. En el caso de las transferencias y los recursos para la transferencia directa al beneficiario, al ciudadano, hemos logrado que se aumenten 8 mil millones la partida destinada para estas transferencias del programa Quédate en Casa, unificado con lo que teníamos de Comeres Primero. El presupuesto 2021 tenía destinado 16 mil millones para Comeres Primero, para este subsidio. Y con la inclusión de la extensión del programa temporal Quédate en Casa, logramos que se sumaran 8 mil millones más de los ahorros que ya el presidente había anunciado de otras partidas del presupuesto. En ese punto, la licenciada, para tomar la información que usted estaba planteando. Esta extensión de Quédate en Casa con ese incremento en el presupuesto será el primer trimestre. Cuatrimestre. En abril concluimos el desmonte. ¿Ese desmonte va en qué partida? Ya usted, Quédate en Casa, eran 5 mil pesos. Iniciamos con 3 mil. En enero serán 3 mil pesos. E irá bajando hasta llegar a los 1.650. ¿En febrero? En la cápita. ¿Cuánto sería en febrero? En dinero. Estaríamos hablando de 2.650 pesos. O sea, 3 mil en enero, 2.600 en febrero. Y ahí irá bajando, sí, correcto. En marzo. Y también es importante destacar que va a bajar en cantidad de personas, hasta llegar al millón. Ahora mismo está en cuántos. 1.570.000. La población que estuvo temporal de Quédate en Casa, hay una parte que sí la vamos a mantener en el programa permanente en mayo, que es el grupo de indicador de calidad de vida 1 y 2, que es pobre extremo y pobre moderado. O sea, hemos identificado una población que necesita este apoyo, que está en una condición de pobreza extrema, y esa población la vamos a rescatar y la vamos a incluir en el nuevo programa del Súperate. Eso será un millón de personas. Y ahí estaríamos los 800.000 del antiguo programa, Comeres Primero, que se mantienen, hasta que podamos apoyarlos y ayudarlos en las estrategias de salida del programa, porque ya han superado su condición de pobreza. Y luego estos 200.000 que se adicionarían de las personas de Quédate en Casa y de las personas que estuvieron en el proceso de campaña llenando los formularios de la doble. O sea, ahí haríamos una vinculación, una mezcla entre ambas poblaciones. Pero sí ya tenemos una partida muy importante de Quédate en Casa, porque están identificados, ya han recibido transacciones por el último año. ¿Esas personas que saldrían de los programas, saldrían bajo qué criterio? ¿Todos se encuentran por encima de los grupos 1 y 2? Exacto. Todos, sin excepción. Ese es el criterio. Estamos priorizando. O sea, las primeras salidas serán 3 y 4. ICB3 y 4, que son vulnerables. Que estuvieron en el programa por la condición particular y especial. Y entonces la idea es que al final solo queden en el millón ICB1 y 2. ¿Habrá algún tipo de mecanismo de comunicación, de información a esa gente de que, mire, ya usted no va a seguir en el programa? Sí, estamos trabajando en unas aplicaciones web y un mecanismo de consulta para que la gente sepa. Inclusive vamos a hacer unos formularios para que la gente pudiera apelar su caso, si entiende que tiene la situación, que aún necesita la ayuda para evaluar. Estamos tratando, porque es un proceso difícil. O sea, no es tan fácil focalizar. Es muy duro para nosotros. Es muy difícil para la población. Porque todo el mundo lo necesita. Y con costo político. Todo el mundo lo necesita. Perdóneme, para una gente de esas a las que usted se está refiriendo, que pudieran ser excluidos en función a su situación actual, a cómo ha ido mejorando su condición de vida o sus ingresos, yo quisiera que usted le explique a esa gente, antes de que pueda apelar su caso, cuando usted de repente le diga, ya usted lo califica, se quedó fuera, antes de que esa gente pueda apelar su caso, yo quisiera que usted le explique con las palabras más sencillas que pueda, ¿por qué razón saldría? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es la institución que le corresponde evaluar su condición actual para decirle, ya usted lo califica? Sí, definitivamente estamos priorizando a los más pobres. Es la decisión. ¿Quién más lo necesita? No es lo mismo un pobre que vive en una casa con un piso de tierra o que no tiene baño dentro de su vivienda, a un pobre que vive en una vivienda de blocs y quizás con un techo de zinc. O sea, lo que nosotros valoramos y medimos es pobreza multidimensional, es la pobreza estructural, no la pobreza monetaria. Y evidentemente la gente, bueno, ya yo no tengo dinero, por eso la pobreza monetaria aumentó, aumentó un 7%, casi 7%, pero la pobreza estructural no ha aumentado tanto porque no ha habido tantos cambios en la calidad de vida de la gente respecto a su vivienda, respecto a los servicios del Estado que recibe. Entonces, definitivamente... Es un trabajo muy grande evaluar esa situación. Claro, es un trabajo ardo, por eso para esta decisión se han tomado varias variables para identificar quiénes podrán ser excluidos y por eso los que más tienen, los que están en condición ya de vulnerables pero no pobres, serían los primeros a excluir, priorizando inclusive las personas que tienen discapacidad, las personas que están, que son quizás, han sido víctimas de COVID por un familiar que ha fallecido, las personas que tienen una enfermedad catastrófica o las personas que viven con discapacidad, que son identificadas por el mapa de pobreza de Subin. Un asunto aquí, licenciada. Digamos que estos dos programas se ampliaron por una razón. La pandemia obligó a cerrar la economía. Ustedes están colocando la línea de tiempo, la etapa de tiempo a abril. Sin embargo, lo que nos dicen las autoridades de salud es que en abril no estarán todavía superadas las condiciones que nos impusieron el encierro. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Porque mucha gente que tendrá que salir de esos programas no podrá encontrar cobijos financieros para mantener su vida dentro de una economía que se encuentra todavía cerrada. ¿Cómo explicarle esto? La gente que saqué el programa, pero que hubiera tenido que trabajar. Claro, porque nosotros estamos acompañando la estrategia de salida también con la vinculación hacia la empleabilidad mediante la bolsa de empleo del Ministerio de Trabajo. O sea, es una estrategia conjunta. Estamos apostando a que las cosas van a ir mejorando. Tenemos cuatro meses para ese proceso. Y evidentemente, en el momento que haya que reevaluar las circunstancias, yo estoy segura de que el presidente las reevaluaría como lo ha hecho en esta situación. Todo el mundo sabía que Comer el primero concluía en diciembre. Y de repente, el 4 de enero, el presidente nos anuncia que ha extendido el programa por cuatro meses. Yo diría también que esta situación tan particular nos hace ir viendo sobre la marcha cómo van evolucionando los procesos y el contexto. Entonces, lo importante ahora es señalar que hay una respuesta a este momento y que evidentemente, en la medida que la situación mejore o quizás se mantenga igual, habrá que pensar en otras estrategias de intervención. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos que la gente sepa? Que la idea del gobierno es que estos programas tengan un propósito de atención a la situación que se vive, no a mantener en el tiempo la condición de pobreza de la gente. Y ese reenfoque para mí es fundamental en la nueva mirada que le está dando el gobierno. Y sobre todo con el lanzamiento de Súperate, que es un programa que desde el nombre ya te convoca a que esta es una ayuda para ayudarte realmente a salir de la pobreza, no a mantenerte. Yo he sido muy crítica de que no es posible y que como Estado hemos fallado para generalizarlo, no quiero politizarlo. Hemos fallado porque si una familia ha tenido que estar 10, 12 años recibiendo una ayuda del gobierno, la estrategia de intervención no ha sido la más efectiva. Y entonces se trata un poco de eso. Uno dice, bueno, pero ProSoli siempre ha tenido programas de acompañamiento. Yo pongo un ejemplo de lo que encontramos en ProSoli y lo que hemos hecho en cuatro meses. ProSoli tiene una línea de intervención que es agricultura familiar para las familias rurales, como medio de producción para la inclusión productiva de estas familias. Cuando entramos a ProSoli había ocho casas sombras, que es el modelo de producción que hacemos con FAO y agricultura, que ni siquiera estaban sembradas. En diciembre concluimos con 32 casas sombras. De impactar a 200 familias concluimos casi con 1.000 familias. Entonces el enfoque no solo es de hacer el programa y de hacer actividades, de definir proyectos y conceptos que se van a anunciar muy bonitos, sino ampliar la base de implementación, o sea que sea un alcance mayor de las intervenciones y que las intervenciones sean sostenibles y que sean rentables. Porque si trabajamos en agricultura familiar y no garantizamos la comercialización de los productos de los campesinos, no estamos haciendo nada, o sea nos estamos entreteniendo. Perdónenme Freddy, una tacita de café Santo Domingo para usted. Sí, pero gracias, Dios mío. Y Freddy me tendría que preguntar a mí también si él se va a salir de esa línea, porque yo tengo una pregunta en esa línea. Sin este café es imposible trabajar 16 horas al día, así que salud. Mucho éxito en este año. Gracias. Sigue en el tema, yo quiero seguir en ese tema. Es un tema muy interesante. Sí, claro, eso es para mí lo más importante del tema que usted ha tocado. Siempre lo he planteado. Aquí tenemos un problema que la ayuda social lo que hace es dejar a la gente en un estado de pobreza. No se le acompaña para salir. Es un condicionante ahí, incluso a veces utilizado políticamente. Pero no es la primera vez que yo escucho eso. De hecho, usted está hoy dirigiendo una cosa que se llama Progresando con Solidaridad, porque fue lo que creó la entonces vicepresidenta de la República cuando llegó a los programas sociales en el 12, con la misma idea. Entonces, usted que está ahí ahora, ¿qué falló en ese momento? ¿Qué usted va a hacer diferente ahora? Sí, claro. Porque esto no es nuevo lo que estamos escuchando. Sí, precisamente eso decía. O sea, no... Yo les pongo el ejemplo de la agricultura familiar, porque es un proyecto con un tremendo potencial, pero resulta que en los cuatro años de su implementación no tiene casos de éxitos que se vi, no tiene un número real con estadística que te diga que esto sí funcionó. Ahora, ¿qué es lo que yo opino y lo que hemos visto en los diagnósticos que hemos realizado? Que el diseño de las intervenciones no ha sido correctamente elaborado. ¿Por qué? Y siempre trato de ponerle ejemplos, sobre todo para que la gente que está viendo no nos entienda. Si en un centro de capacitación de los nuestros, en Monte Plata, tenemos una casa sombra, que es esta especie de invernadero para sembrar hortalizas, y tenemos un laguito para criar peces, si el diseño de esta intervención con esta señora que cría los peces no es lo suficientemente rentable para que ella pueda ganar dinero, entonces estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque la señora necesita que ProSoli le subsidie el alimento para que el negocio le rente. Entonces, evidentemente, o tenemos que hacer un estanque más grande para ella poder tener más peces, o tenemos que buscar un mecanismo para que ella pueda procesar y elaborar sus propios alimentos sin necesidad de que constantemente dependa del gobierno. Usted ha puesto un ejemplo en zonas rurales. ¿Eso es lo que está pasando en todos los programas que se han hecho de una forma u otra? Hay una situación, y yo quiero ser muy delicada al plantearlo, se habría priorizado la gestión y las metas más que el impacto de las familias. Es una cuestión de enfoque. Para nosotros en ProSoli lo más importante son los ciudadanos y las familias. Todas las intervenciones que nosotros hacemos tienen que estar muy claras de cómo va a beneficiar a la gente, no cuántas actividades hacemos, no es si logramos este indicador o tal meta. O sea, no es solamente hacer un curso porque hicimos un curso y capacitamos a 5.000 muchachos, sino esos 5.000 muchachos realmente recibieron las instrucciones adecuadas para lograr crear capacidades en ese tipo de acción formativa. Entonces, a veces es intangible quizás lo que uno dice, pero es determinante y fundamental para lograr los efectos y el impacto que nosotros nos proponemos. Porque como me decía un muchacho en Villa Altagracia hace unos meses, nosotros los motoconchistas de Villa Altagracia somos los más profesionales del mundo. ¿Cómo así? Bueno, tenemos 17 certificados de Infotep, pero no tenemos trabajo y terminamos en un motor. Entonces es eso, es cerrar el ciclo. Si hacemos una capacitación en Infotep, tenemos que lograr que esos muchachos o se vinculen al mercado laboral o puedan iniciar un emprendimiento mediante la inclusión productiva. Entonces es eso, o sea, es más que simplemente hacer una capacitación, tener centros y tener actividades y proyectos. Es lograr explicar, exhibir el resultado del impacto a la gente y lograr la autonomía de las personas y que en poco tiempo dejen de depender la ayuda. Es más o menos eso. No hay el peligro del solapamiento porque cuando usted habla de esos programas de integración familiar, se parece mucho a cosas que venía haciendo el FEDA, a cosas que venía haciendo el Instituto Agrario Dominicano que procuraba la vinculación de la Sama de Cásata con la instalación de salones de belleza. ¿Cómo se distingue una cosa de la otra para no incurrir en eso? Por lo siguiente, nosotros trabajamos como entidad puente entre las demás instituciones del gobierno y lo que hacemos es vincular las necesidades de la población que atendemos con los servicios del gobierno mediante las diferentes instituciones. Por ejemplo, agricultura familiar. Yo te puedo hablar una hora de agricultura familiar, pero ProSoli no lo está haciendo solo. ProSoli lo está haciendo con el Ministerio de Agricultura, quien es que nos facilita a los técnicos, a los agrónomos. ¿Por qué? Porque la población que atiende ProSoli es el microproductor, el productor que no tiene tierra, que no tiene bienes, que nadie atiende, porque es un productor que no tiene capacidad para por sí mismo generar algún tipo de cosecha, sino que tiene que hacerlo de manera asociativa, mediante las cooperativas o los grupos que vamos organizando en las localidades y con el apoyo del gobierno. Y como es una población que nosotros tenemos registrada, ya es a esa población a la que intervenimos. ¿Qué número de población es esa? ¿Cuántas personas? Estamos hablando de los programas permanentes, en el de agricultura familiar. Bueno, el alcance debe ser ya al momento algunas 10 mil familias, ese aproximadamente. Pero teniendo muy presente que la población rural es más del 50% de los beneficiarios de las ayudas. Es una población muy importante para nosotros que requiere una priorización. Siendo el 20% de la población nacional recibe el 50% de las ayudas. Porque recuerda que tenemos mucha población en la zona sur y fronteriza de los beneficiarios de las ayudas, sobre todo por la situación de pobreza de estas zonas, aunque uno pudiera pensar, bueno, debería ser proporcional a la población, pero no necesariamente es así por el tema... No tan desproporcional. Sí, pero tenemos una población muy importante en zonas rurales. Entonces, por esto, estos programas son prioritarios. Entonces, lo que decía Dani, el tema de poder vincular, lo hacemos en conjunto el FEDA. Tenemos un convenio con FEDA para precisamente unificar esfuerzos. Y sabemos, ahí hace un rato me preguntaban el tema del presupuesto. Evidentemente no vamos a tener presupuestos solos como institución para hacer todas estas cosas que queremos hacer. Necesariamente habrá que crear alianzas con las demás entidades del gobierno. Bueno, y todas las sectoriales, vivienda, salud, educación, porque la intervención de ProSol es integral. Nosotros no solo trabajamos pobreza y la pobreza no se trabaja aislada. Necesariamente debemos trabajar de manera conjunta y en alianza con las diversas instituciones. Yo les pongo el ejemplo. En noviembre firmamos convenio con el Banco Agrícola para una línea de crédito especializada para la agricultura familiar. La primera línea de crédito en el país, y yo me atrevo a decir que en la región, para que con este apoyo del gobierno, tasa cero, destinemos 100 millones de pesos para las agriculturas de agricultura familiar. Pero hace dos meses atrás firmamos un convenio con Banca Solidaria. El primero que hace ProSol y con Banca Solidaria, increíble, porque Banca Solidaria, que es la microfinanciera del Estado, no tenía un convenio para apoyar a las familias emprendedoras del programa. Sí teníamos convenio con banca privada, pero no teníamos con Banca Solidaria. Y logramos 100 millones más para los emprendimientos de las mujeres que salen capacitadas a los centros de capacitación y producción. Entonces, es un poco también entender que esta es una estrategia de gobierno, no de ProSol. ¿Conoce ya la gente de eso, por ejemplo, esas mujeres que quieren iniciar un proyecto, ya conocen que tienen esa facilidad para acceder ahí? Hemos iniciado, o sea, se inició un piloto con 200 mujeres el año pasado, y ahora esto va enlazado a la estrategia de Súperate. Porque, vamos a decir a la gente... Son mujeres, discúlpenas, que forman parte de los programas de ProSoli. Correcto. Son personas que están recibiendo ayuda social. Exacto, exacto. Eso es lo que nosotros queremos realizar. Que no hay gente nueva. Es que debe estar muy claro que nuestra población de trabajo y intervención es las familias ProSoli. Ahora, 800 y pico de miles, en mayo, un millón de familias a las que, además de apoyarlas financieramente con la transferencia, tenemos el compromiso de acompañarlas en el proceso de creación de capacidades vinculadas a la producción y la inclusión productiva y la inclusión laboral. Entonces, son dos caminos. Quien recibe una ayuda del gobierno va a tener una capacitación en diversas áreas. Puede ser en gastronomía, en nuestro centro recién inaugurado en Boca Chica, el centro gastronómico. Puede ser en los centros de capacitación y producción en todo el país. Puede ser en los cursos que tenemos con Infotep o con ITLA. Puede ser mediante las capacitaciones en los centros de aprendizaje de agricultura familiar con FAO y el Ministerio de Agricultura. Entonces, luego de concluir este ciclo, la gente decide, bueno, yo quiero iniciar mi propio negocio o quiero conseguir un empleo. Entonces, en ese proceso, en esos dos caminos, es que ProSoli piensa cerrar el ciclo y acompañar en ese proceso de inclusión productiva a la familia. De eso se trata un poco la nueva visión. La oficina, esta dirección ha tenido, digamos, esa parte de ayudar, acompañar a buscar el empleo. Ya tienen financiamiento para emprendimiento y el empleo, la persona que se quiere emplear, tienen un canal. Sí, esa es una estrategia que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Ustedes saben que el Ministerio de Trabajo tiene una bolsa de empleo que es muy poco conocida. Entonces, justo en este año es una de las prioridades del Ministerio de Trabajo y que ha sido parte de la instrucción que nos ha dado el presidente para trabajar el programa Súperate de manera conjunta. O sea que sí, estaríamos haciéndolo con el sector público, pero también con alianza público-privada. Hemos estado acercándonos mucho al sector privado. Yo les siempre comento de la experiencia que tenemos y lo que estamos trabajando para el centro gastronómico. Ya hemos tenido contacto con la Asociación de Hoteles, con la Asociación de Restaurantes de la Ciudad de Santo Domingo, para que los muchachos que salen y las mujeres de estas capacitaciones puedan hacer, por ejemplo, su pasantía directamente en estos centros hoteleros o restaurantes. Y con la idea de que, evidentemente, una gran parte de ellos pueda ser incluido en la empleomanía de ese sector. ¿Están preparando un visero, por ejemplo, en el centro gastronómico? Sí, de todo. O sea, todo lo que tiene que ver con astronomía y hotelería, ahí tenemos al chef Andy, al chef Martín Omar, chef Reinaldo, está dirigido por el Ila Valdés. Hay una gran experiencia acumulada ahí desde varias visiones para este centro. ¿Qué es la cantidad de técnicos que aquí la gente busca y no encuentra? Me gustaría que ustedes nos visiten un día al centro gastronómico, que es un modelo interesantísimo. Con gusto iremos. Si se trata de ir al centro gastronómico, bueno. Y que vayan a la Casa Sombra también, que conozcan lo que estamos haciendo y que se pongan las botas conmigo un rato. Si usted se va a Estados Unidos, encontrará que en la mayoría de los restaurantes los cocineros son dominicanos. O sea, que es una herencia. El dominicano sabe de eso. Claro, y debemos fortalecer las habilidades técnicas de este tipo de industria, que ahora mismo está de moda la gastronomía y más que nuestro país se comienza a posicionar en toda la región de Latinoamérica. ¿Cómo cuidar el programa, Prosori? Llevarlo de 800 mil a un millón, ¿cómo cuidarlo para que la gente no tenga la idea de que se está metiendo la política y de que es un programa que se va a aumentar en función de atender las necesidades de los compañeros del PRM? Bueno, es que ha sido muy transparente, muy claro. Lo que hicimos, por ejemplo, con el bono navideño. Lo que hizo Prosori, entregar casi 300 mil tarjetas casa a casa con un padrón, nadie lo pudo criticar porque fue abierto. Invitamos a todo el mundo. Ahí el pobre no tiene partido político, simplemente es pobre. Y al final nosotros estamos priorizando por las personas que están en los indicadores de calidad de vida, que los hacen ser pobres extremos o pobres moderados. O sea, la forma, la garantía del cuidado de esto es el mapa de pobreza que tiene Sibin y evidentemente el compromiso ético que tenemos quienes dirigimos. Que desde el Presidente de la República hasta mi persona y todo nuestro equipo está muy claro, que nuestra misión es una, apoyar a las familias en condición de vulnerabilidad y ayudarlas en su salida a la pobreza. No tiene que ver con organización política. Evidentemente habrán de todos los partidos políticos. Gracias por acompañarnos. Mucho éxito. A ustedes. Muchísimas gracias. Gloria Reyes, directora de ProSol. Y a ustedes gracias por estar con nosotros mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.